Tenemos información en desarrollo que usted debe de conocer. Recuerde que estamos por acercarnos a las 18 horas en donde inicia la ley seca. Bueno, ahora vamos a conocer qué está pasando en relación al comportamiento de los guatemaltecos, porque es cierto que hay que extremar ahora las medidas ante una tercera ola de contagios de COVID-19. Y es por eso que Daniel Collín se dio a la tarea de trasladarse hacia la zona 1 capitalina para conocer si los guatemaltecos están usando o no la mascarilla, el distanciamiento social y todas las medidas que todos conocemos. Daniel, buenas tardes de nuevo. Muy buena tarde, Jackie. En efecto, me encuentro junto con mi compañero Brian Escobar en la 6ª avenida y 18 calles de la zona 1. Este es el ambiente que se puede apreciar luego de un primer fin de semana, luego del pago del denominado bono 14. Esta es la actividad comercial, escaso distanciamiento social por parte de las personas y también el incumplimiento por parte de algunas en donde no se porta la mascarilla y si se porta, se coloca en la barbilla o bien en el cuello. Este es el aspecto y también el comportamiento de guatemaltecos que han salido a las calles este día en una zona de comercio en donde podemos apreciar, en imágenes de Brian Escobar, la situación y distanciamiento que se está registrando. Lamentablemente, en varios puntos de la 6ª avenida, en varias calles, hay agrupaciones derivadas de los espectáculos callejeros que se están registrando en la zona, lo cual ha generado una concentración masiva de guatemaltecos que disfrutan de cada uno de los espectáculos. Asimismo, la cantidad de personas que se está dando cita a los distintos comercios tomando en cuenta la actividad comercial que se registra en este mes por el pago del bono 14. Las recomendaciones del Ministerio de Salud es mantener el debido distanciamiento, también tomando en cuenta que las responsabilidades de las familias guatemaltecas. Es por ello que este día el Ministerio de Salud reportó de la situación de COVID-19 en las últimas 24 horas, siendo un tamizaje de 3.460 personas, 701 casos confirmados de COVID-19, 16 personas fallecidas en las últimas horas, para contabilizar hasta el momento 32.129 personas con COVID-19 positivo. Asimismo, un total de fallecidos de 9.914. Nos acercamos a la cifra de 10.000 personas fallecidas con COVID-19. Sin embargo, también es importante el distanciamiento que debe registrarse por parte de guatemaltecos. Cabe señalar que la tasa de mortalidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes es de 55.8 y la letalidad es de 2.9%. Hasta el momento la mayoría de municipios se encuentra en alerta roja, más de 200 municipios. Sin embargo, también parte la responsabilidad de ciudadanos mantener el distanciamiento social, atender en este caso el distanciamiento en familia y sobre todo el uso de la mascarilla y las medidas sanitarias. Este es el comportamiento de guatemaltecos este día, en donde varios han salido a las calles, tomando en cuenta la situación comercial que se está registrando. Hacia el fondo podemos apreciar en imágenes de mi compañero Brian Escobar, la cantidad de personas que poco a poco está llegando hacia esta zona, tomando en cuenta que en distintos comercios se registran ofertas y algunos han aprovechado a salir a comprar los respectivos productos que se ofertan en cada uno de estos negocios. Es importante señalar que a las 6 de la tarde arranca lo que es la denominada Ley Seca, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en donde los operativos policiales ya han iniciado a prepararse para contemplar la visita de distintos expendios de licor, que en este momento algunos que pudimos apreciar en las cercanías de este sector, de la 6ta avenida y 18 calle, han comenzado ya a cerrar sus puertas, tomando en cuenta que la medida obedece a sanciones e incluso detenciones, tal y como lo ha señalado el Ministerio de Salud. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Daniel, sorprenden las imágenes que nos transmiten desde allá, desde la 6ta avenida en el Centro Histórico, pero quisiéramos que nos contaras, tú que estás haciendo este recorrido, qué pasa en los comercios, puedes observar que se está cumpliendo con el aforo, y en los restaurantes, cuál es el escenario que se está viviendo. El escenario que podemos apreciar justamente en este punto de comercio de la zona 1 es que lamentablemente no se están cumpliendo los aforos, hay que resaltarlo. A las afueras de muchos establecimientos es la agrupación de personas que en este caso desea ingresar, sin embargo, hay que tomar en cuenta que varios comercios sí están cumpliendo, sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de personas que está visitándolos, pues a veces es imposible tener los protocolos activos al 100%. Sin embargo, varios comercios sí están cumpliendo, otros lamentablemente, como pudimos apreciar hace unos instantes, pues la cantidad de personas es bastante alta. Sin embargo, hasta la circulación de personas, hay que resaltar que en algunas calles, algunos negocios ya están cerrados, tomando en cuenta el expendio de bebidas alcohólicas que realizan, sin embargo, después de las 6 de la tarde, estos negocios han cerrado. Sobre la sexta avenida, recordamos que hay una buena cantidad de negocios o restaurantes que se dedican al expendio de licor, sin embargo, cierran, tomando en cuenta la medida que se ha establecido por parte de autoridades del Ejecutivo con el fin de evitar la propagación de COVID-19. También hay, en este caso, negocios que se dedican a amenizar con bailes o discotecas, sin embargo, también han cerrado. Este es el comportamiento que podemos apreciar, compañeros, allá en estudios, lamentablemente podemos apreciar que hay un buen número de guatemaltecos que evita el licenciamiento, evita las recomendaciones de salud, hay grupos familiares, hay otros que no portan mascarilla. Lamentablemente, pues, podemos apreciar en pantalla grupos de personas o jóvenes que, pues, retan a lo que es el COVID-19 y, pues, lamentablemente, pues, no portan mascarilla, tal y como las imágenes que podemos apreciar en pantalla de mi compañero Brian Escobar, grupo de ciudadanos, que lamentablemente, a pesar de las recomendaciones de salud, no portan mascarilla, sin embargo, pues, eso es lo que podemos apreciar acá en la 6ª avenida y 18 calle, toda la 6ª avenida, pues, abarrotada este día, tomando en cuenta la actividad de comercio que se da debido al pago del bono 14. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Daniel, y precisamente a esta actividad comercial que tú haces alusión, quisiéramos saber qué pasa con la presencia policial, porque observábamos hasta lo lejos desde las imágenes, una patrulla, la Policía Nacional Civil había dado a conocer que estaría realizando operativos de seguridad ciudadana en relación a este tema. Hay operativos de seguridad ciudadana colocados en algunos puntos de la 6ª avenida. Hay que tomar en cuenta que el protocolo sanitario también obedece a los distintos negocios que deben cumplir con la reglamentación y, en este caso, las medidas sanitarias dispuestas por la cartera de salud. Hay que tomar en cuenta que, en este caso, la Policía Nacional Civil está brindando la seguridad correspondiente en materia de lo que le compete. Por ende, a los alrededores, y hemos visto la circulación correspondiente de los negocios de expendios de bebidas, con lo cual, a las 6 de la tarde, en breve, estarán realizando los patrullajes correspondientes y también señalando que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esta medida fue establecida desde el pasado miércoles en donde se establecen este tipo de acciones o actividades que buscan evitar lo que es la propagación de COVID-19. Daniel, dando seguimiento a este tema, estaremos enlazando contigo en...